Música Primero, trabajamos con la profesora Ana María en toda la parte de infancias y a pesar de que cada, digamoslo así, cada modelo trata de un tema diferente estos se vienen relacionando porque, por ejemplo, con la profesora Ana María trabajamos toda la parte de infancias, pero con la profesora Milena trabajamos toda la parte de interculturalidad y toda la parte de diversidad entonces, de alguna forma la infancia tiene que estar inmersa en estos dos conceptos y cómo nosotros como pedagogas infantiles no podemos desconocer, digamos, las realidades en las que viven todas las infancias en Colombia porque, por lo menos con la profesora Milena, vimos varias exposiciones que tenían que ver con características diferentes de la población en Colombia entonces, un ejemplo, habían unas que eran con el ciclo vital otras con personas indígenas, con otras con personas afro y ahí se viene a ver evidenciado que, o sea, tanto como pedagogas infantiles como educadoras especiales, o sea, el ámbito de trabajo es muy, muy amplio porque a veces se piensa que la educadora especial solo es con las personas con discapacidad y la pedagoga infantil solo es dentro de un aula entonces, ya es dimensionarse el trabajo de estas dos profesiones mucho más allá trabajando proyectos educativos, políticas educativas que no solo beneficien a esta población sino también a todos los contextos en los que está inmersa todas las infancias y todas las personas que están dentro de ellas porque también hay que aclarar que, pues puede que nosotras estemos hablando de infancias pero hay entes que tienen que ver con ellos, familia, estado, sociedad entonces, como nosotros también podemos involucrar todos esos entes para que sean, digamos, activos y para que empiecen a cambiar digamos, la realidad es que, pues, en este momento no es que sean muy agradables o que también se han venido olvidando un poco Muchas gracias también a la participación de Libertadores en este espacio como les comentaban, eran unas intervenciones muy, muy valiosas alrededor del trabajo que se ha venido desarrollando en esta cátedra interuniversitaria y damos también continuidad a la agenda y para eso vamos a tener ahorita un panel muy interesante contando con un invitado muy especial muy reconocido en el trabajo de los derechos de las personas con discapacidad pero además desde el marco de la educación inclusiva Con nosotros nos acompaña el profesor Rafael Pavón vamos a tener ahorita un marco de los derechos de las personas con discapacidad Gracias. Hemos llamado Podemos Vivir y Proyectar una Educación con Derechos para Todos. Vamos a estar acompañando al profesor Rafael Pavón, la profesora Ana María y la profesora Sandra Milena. Y yo, pues, también como anfitriona de este espacio, el profesor Rafael Pavón es activista social y político, educador popular. También ha trabajado en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, desde el informe Sombra de la Colisión y Protocolo Facultativo de las Personas con Discapacidad para Colombia, en ese informe que da cuenta sobre todas las necesidades actuales que se tiene alrededor de ese tema y, pues, ha indagado bastante sobre el punto alrededor de la inclusión social y educativa. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Yo tengo por acá. Paso por acá el micrófono al profesor. Entonces, ¿cuál es la dinámica del ejercicio de hoy? Bueno, en este panel, pues, la idea era que lo pudiéramos dinamizar un poco alrededor de los tres momentos que tiene esta cátedra universitaria. El primero, desde derecho a la educación, en reflexiones éticas y políticas de las exclusiones. El segundo momento, que digamos que lo he liderado yo en el espacio desde la Universidad Pedagógica Nacional, contextos y escenarios educativos y las infancias en el mundo de hoy, por parte de la profesora Sandra Milena Rincón, y nuevas formas de pensarse la educación, también desde las infancias con la profesora Ana María. Y, pues, la idea es que de ahí se movilicen con las maestras. Teníamos algunas preguntas y orientaciones alrededor del tema. Entonces, inicialmente, pues, contar con la presentación inicial del profesor Rafael y, pues, asimismo, las mismas maestras vamos movilizando preguntas alrededor del tema en lo que el profesor Rafael nos aportará mucho, que ya les había comentado, que es el tema de educación inclusiva. Entonces, inicialmente, la presentación del profesor. Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que es muy importante contar con espacios como este. Espacios que nos permiten reflexionar sobre cosas que aceptamos como naturales. Y en educación nos pasa que muchas cosas las aceptamos como si estuviera existiendo un consenso. Gracias. Gracias. Como si todos lo tuviéramos claro y todo el mundo empieza a hablar sin que se piense críticamente el tema. Me refiero a ideas como calidad de la educación. Todo el mundo está de acuerdo con que necesitamos una educación de calidad. ¿Cierto? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué quiere decir una educación de calidad? Nos pasa con cosas como la equidad en educación. Todos queremos una educación de equidad. O que genere equidad, ¿cierto? Y nos pasa sobre todo con cosas como el derecho a la educación. Nadie está aquí dispuesto a negar el derecho a la educación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno cree que hay algunas personas que no tienen derecho a la educación? ¿O ustedes creen que todos los niños tienen derecho a la educación? Todos. ¿Cierto? ¿O hay algunos que no? No, les pregunto. Todos. ¿Cierto? Y eso lo tenemos todos claro, supuestamente. Si les pregunto, ¿todos los niños tienen derecho a la educación? ¿Qué me dicen? En la realidad. ¿Pasa? Encuentran obstáculos unos, encuentran barreras, encuentran dificultades. Y durante mucho tiempo se pensó que no todos los niños tienen derecho a la educación. ¿Cierto? Se utilizaba un concepto que aún se utiliza en algunos espacios académicos incluso. Y es que había niños educables y niños no educables. ¿Cierto? O sea, había unos niños que tenían la capacidad o la condición suficiente para ser educados y otros que no. Y a los que no eran educables, se los tenía que atender en su infancia y en su futuro de otras formas. ¿Cierto? Eso pasó durante mucho tiempo. De hecho, la exclusión, muchas veces, se justifica como una forma de protección. Eso lo vamos a ver ahora. O voy a tratar de explicarles muy rápidamente. Pero lo que ustedes quiero que entiendan con claridad como educadores especiales, lo lleven en su corazón, y les pido como un favor personal, es que nuestra labor principal está en defender que todos los niños son educables. ¿Sí? Y que todos los niños tienen derecho a la educación. Y que las condiciones y las situaciones diversas que viven los niños no son barrera que no se pueda superar. Son barreras, pero se pueden superar. Entonces, durante mucho tiempo, como les digo, se dividió a los niños en dos grupos, educables y no educables. ¿Cierto? Y que de alguna manera el tema del derecho a la educación tiene que ver con ese discurso del derecho a la educación para todos. Y estamos hablando de la necesidad de que todos tengan educación. ¿Siempre? Demos un paso más. Yo tengo en la vida, también, por tradición mental y cultural, la dilución en que hay unos niños jóvenes o adultos normales y unos que no son normales. Nosotros, como educadores, somos formados para preparar una clase, para enseñar algo. ¿Para quién la prepara? Si yo les pongo a ustedes una práctica docente, vamos a enseñarle a los niños el abecedario. ¿En qué niño piensan ustedes? ¿En Pepito? ¿En Jorjito? ¿O piensan en un niño abstracto y común? Que son todos los niños. Lo que quiero que vean es que la escuela, parte de que hay es los niños, tienen unas escalas de desarrollo similares. Y uno supone como maestro que todos los niños de primero o de primaria, cuando entran a un aula, tienen cierta homogeneidad, ¿cierto? Todos me entienden lo que voy a decir. Si voy a segundo de primaria, ya supongo que saben los números, que saben el abecedario. Y partimos de que hay unos que son, que hay unas etapas de desarrollo homogéneas que los niños van cumpliendo, ¿cierto? Pero resulta que cuando llego al aula hay unos que no funcionan como tocan. ¿Cierto? No cumplen la expectativa que uno como maestro tiene frente a las etapas de desarrollo. Esto que estoy diciendo es mucho más complejo, por supuesto, y ustedes lo saben, pero quiero hablarlo a este nivel, digamos, más coloquial, para que podamos, digamos, tener una discusión y una conversación sobre la base del problema. No vamos a echar aquí carretas y discursos sobre el derecho a la educación. ¿De dónde surge la exclusión? Es la pregunta. ¿Qué es lo que hace que un niño sea excluido? Fundamentalmente que es anormal. ¿Cierto? No funciona como debe. Su familia no es lo que debería ser. Su condición social no es la que debe ser. Su tradición cultural no es la que yo conozco. Su manera de comportarse. O su manera de pensar y estar en el mundo. Entonces, eso hace que en educación hayamos dividido en dos grupos grandes, anormales y los normales. Los normales son los que funcionan funcionan como toca o como se supone que toca. Y los otros son, digamos, los, llamémoslos con el nombre, los especiales. Y durante mucho tiempo se practicó el siguiente principio. a formas particulares de aprender, formas particulares de enseñar. O si ustedes quieren, a formas especiales de educar, entonces necesitamos formas especiales de enseñar. Y es el origen de la educación especial. ¿Sí? Y es, vamos a desarrollar una metodología, unas pedagogías, unas formas de pensar que nos permitan garantizar el derecho a la educación y atender a esos niños que vienen considerando como no educables. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Sí o no? Pero no es tan sencillo. Yo no sé si estoy de acuerdo yo del todo con eso. Porque, ¿qué pasa? Esos niños que son anormales o que no funcionan como todas las otras personas, ¿qué esperamos de ellos? ¿Que se normalicen? ¿Sí? ¿Sí? Yo intervengo con ellos para que suporen el problema de aprendizaje que tienen? Muchas veces sí. ¿Cierto? Que es toda la teoría y todo el desarrollo pedagógico de los problemas de aprendizaje. ¿O no? ¿Sí? Hay otras maneras que es lo que dicen otros sujetos que no se les quita el problema de aprendizaje o la condición en que viven. ¿Cierto? Si yo trabajo, por ejemplo, con un niño en situación de desplazamiento, ¿qué espero? ¿Que él deje esa situación o no? Los veo que me miran con cara a este señor loco de que está hablando. Estoy tratando de que diferencien entre condición y situación. ¿Sí? La situación es una cosa particular, temporal. Yo estoy en situación de desplazamiento, ¿cierto? Soy un niño que está en situación de abandono y se espera que en algún momento eso termine. Tiene un carácter temporal. En Colombia a veces eso no termina, pero debería. La condición es algo que es permanente. Yo estoy en condición de discapacidad y es muy difícil que se me quite. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de derecho a la educación, decimos el derecho a la educación es universal sin importar la condición o la situación que viven esos niños en particular. Pero resulta que no solamente el derecho a la educación es afectado para quienes tienen condiciones particulares. Hay también tradiciones culturales. Por ejemplo, decirlo en este salón parecería absurdo, ¿no? Las mujeres tienen exclusiones frente al derecho a la educación. Digo que sería absurdo a la mayoría femenina que hay en este salón, ¿cierto? Pero durante cuánto tiempo el hecho de tener la condición de mujer fue causal de condición perdón, de expulsión del derecho a la educación. Bueno, entonces, viene el tema de qué hacemos con estos chicos que tienen barreras para el ejercicio del derecho a la educación. o cómo se soluciona, se mitigan o se eliminan las dificultades que tiene el derecho a la educación. Yo diría que hay tres factores claves para eso. Primero, entender que no es un problema de las personas, es un problema del sistema educativo. ¿Cierto? Digamos que una de las discusiones fuertes que tendríamos que tener en el tema de la inclusión, de la garantía de los derechos, de la educación para la diversidad, etcétera, es que yo creo que muchas veces se presta demasiada atención al estudiante, a la condición y al carácter del estudiante, como si no fuera necesario transformar el sistema educativo. lo que necesitamos es desarrollar una apuesta política, es el sistema educativo es el que es excluyente, no son las condiciones y características de los niños, no son los niños los que se tienen que adaptar al colegio, sino supuestamente los colegios deberían adaptarse a los niños. Entonces, muchas veces, el rol de los educadores especiales o el rol de los procesos de inclusión parecerían centrados en adaptar, colaborar, como si fueran compensatorios a las barreras y dificultades del niño, como si no hubiera nada que transformar en una institución educativa para generar esos cambios en el derecho a la educación. en este me parece a mí un punto clave, si bien ya estamos superando supuestamente el discurso de que no hay niños que no sean educables, aún continuamos en la idea de que el centro de acción y de atención es la mitigación o la supresión o la ablandamiento, yo no sé cómo llamarlo, de esas características que tiene el niño. Es hora ya de que pongamos atención en el tema de cómo transformamos el sistema educativo, por lo menos para que sea un poco más flexible. Yo ya termino porque si no me quedo ahí. un segundo punto tiene que ver con tres palabras que empiezan por la letra A, que a mí me parecen claves, que son adecuaciones, apoyos y ajustes. La convención, creo que ustedes han trabajado el tema normativo, habla todo el tiempo de los ajustes razonables, me refiero al tema de la convención de discapacidad. Cuando uno tiene una mirada más compleja, digamos, del tema de la garantía del derecho a la educación y descubre que no es un problema solamente del sujeto de hacer occidental al niño indígena o quitarle la discapacidad al que es discapacitado o blanquear al que es afro o cosas por el estilo que eso no se puede, sino que hay que hacer una transformación del sistema en su conjunto, como les digo, entonces se pregunta bueno, ¿cómo? y aparecen esas palabras, la primera es ajuste, si yo le digo a uno de ustedes puedes ajustar tu relación conmigo, ¿qué quiere decir? o ajustemos un poquito como nos estamos comportando, ¿a qué le suena a ustedes ajuste? cambio ¿qué más? a cambiar el objetivo o a cambiar el camino ¿cierto? o sea, yo tengo un salón de clase pero lo ajusto es lo modifico para que pueda cumplirse un mismo propósito ¿cierto? y adecuación muy parecida ¿cierto? ustedes como educadores especiales van a pasar gran parte de su vida haciendo adecuaciones ¿qué es una adecuación curricular? entonces ¿a qué le suena esa palabra tan? ¿qué es la tiene que ver a una desmodificación que se hace en vista de una situación o condición particular ¿sí? yo adecuo el currículo porque la escuela tiene una situación de inundación o porque hay unos niños en una determinada cosa y es una adecuación quiere decir lo más difícil que se pueda hacer en la escuela que es flexibilizar los tiempos y los modos y los espacios de acción y la otra son los apoyos y es reconocer que hay niños que requieren de apoyos particulares en determinados momentos por último Ana Milena lo dijo varias veces esta mañana ¿qué significa que hagamos nos transformemos como educadores en sujetos políticos? yo creo que es necesario darle eso lo llaman en teoría política las nuevas concepciones del derecho a la educación el paso para entender que cuando hablamos de derecho a la educación no estamos hablando del acceso y permanencia en la misma escuela que tenemos ahora sino que estamos convirtiéndonos en unos sujetos de cambio para otras formas de educación para otros mundos para poder estar entre los distintos puntos pero también para modificar el mundo para todos cuando una persona vive un proceso de inclusión no la vive solamente los que tenemos discapacidad la vive el maestro la vive el niño sin discapacidad y todos cambiamos en ese mundo y tenemos una nueva concepción del mundo yo los invito con esto dejo de hablar a que como educadores especiales entiendan y como educadores infantiles sobre todo los que lo sean entiendan un poco la importancia política del papel que ustedes desarrollen porque están construyendo nuevas formas de relacionarnos en una sociedad y al relacionarnos de nuevas maneras pues tenemos otra sociedad gracias gracias profesor Rafael realmente acá teníamos algunas inquietudes también alrededor de como leemos a Colombia desde esa perspectiva una educación para todos y definitivamente nos da unos valiosos aportes desde lo que se configura alrededor de ese mundo posible de un derecho a la educación en Colombia y nuestro papel como maestros alrededor de estas prácticas inclusivas y esa transformación de una cultura alrededor de no sólo garantizar un ingreso sino también de permanencia y nosotros como actores sociales que estamos haciendo para definitivamente aportar a esa reivindicación de derechos de las poblaciones bueno entonces en consonancia con lo que estábamos hablando nos surge una pregunta y es cuál es ese rol que debe desempeñar el maestro ese rol social que debe desempeñar el maestro en el contexto actual bueno yo yo es una pregunta muy difícil primero yo creo que hay varios roles pero fundamentalmente me parece a mí que tenemos la necesidad de superar algo que yo he llamado los simulacros que tenemos en educación me refiero al simulacro de estar todo el tiempo aparentando que estamos construyendo una nueva escuela para mantener las prácticas tradicionales no hay nada que haya sido más transformado que la educación todas las personas que llegan a puestos de dirección política presidentes ministros etcétera nos hablan de la reforma educativa cierto y vienen y lo reforman y lo cambian pero en la escuela y en la educación hay como unas formas de resistencia que hacen que prácticas que venimos desarrollando desde hace cientos de años se perpetúen pues yo ya soy una persona viejita y la escuela a la que yo fui es muy similar a la que ustedes fueron y es muy similar a la que hay ahora cierto y las maneras de ejercer el oficio de maestro lo es también digamos repetimos esquemas y tradiciones dentro de un discurso de cambio yo creo que lo primero que se le debe pedir a un maestro para contribuir a estos roles es que haga de su propia práctica una manera de hacer transformación educativa es decir la innovación no es una opción es una obligación cuando hablamos de temas educativos es la palabra innovación como clave atreverse a transformar y a tener siempre el ojo abierto a que son las necesidades concretas de los niños que tienen ahí que son la prioridad a mi me da mucha risa y hemos hecho encuestas con amigos y compañeros de trabajo ir y preguntarle a maestros de los colegios usted está atrasado en el programa siempre los maestros están atrasados en los programas y siempre hay una angustia de que no han cumplido el programa no conozco maestros que cumplan el programa a tiempo eso es un ejemplo de como muchas veces uno está más pendiente de imposiciones y discursos externos por ejemplo cumplir el programa que de necesidades particulares que hayan ahí mientras el maestro no haga de sí propia práctica y de su propia mentalidad una acción transformadora pues es muy difícil que se dé esa inclusión como acción digamos innovadora en educación bueno pienso que hay muchas ideas y organizarlas es difícil porque es muy agradable notar como el discurso del profesor Rafael coincide con muchos de los elementos que trabajamos en nuestros espacios y sé que los estudiantes en este momento están pensando ah sí eso lo hemos hablado eso lo hemos trabajado eso lo hemos discutido en los escenarios de la cátedra entonces es muy agradable encontrar esa coherencia en lo que plantea el profesor Rafael y la manera en que estamos pensando la educación a mí me genera una inquietud grande y es el tema de la investigación digamos que la investigación los mismos compañeros lo saben en sus procesos de formación la investigación siempre es digamos que la mayor preocupación y digamos que yo tuve una mala experiencia en mi formación en investigación entonces tengo miedo a investigar y de pronto hasta no quiero investigar porque en mi pregrado la investigación fue dura fue difícil o no logré hacerla ¿sí? pero cuando yo veo al maestro en ejercicio coincidencialmente con el ejercicio que hemos hecho con las estudiantes que han entrevistado maestros en ejercicio aparece la investigación allí como un factor importante a mí me gustaría escuchar el profesor Rafael ¿cuál es el papel de la investigación en esa labor del maestro? de ese día a día del maestro tan difíciles las preguntas les voy a contar una experiencia personal yo trabajé varios años en el IDEP que es el instituto para la investigación y el desarrollo pedagógico de Bogotá y allí se promociona la idea del maestro investigador es decir el IDEP tiene la función como institución de promover la investigación de maestros en ejercicio y ahí se plantea un debate ¿cómo puede hacer investigación un profesor o una profesora que tiene 24 26 horas a la semana de clase que tiene familia que tiene 40 niños ¿a qué horas hacen la investigación? y poco a poco lo que fuimos viendo en esa discusión o se ha venido viendo es que nosotros tenemos una idea de investigación demasiado formal demasiado llena de una dictadura de la metodología yo creo que lo más importante es que el maestro si no lo queremos llamar investigar reflexiones sobre su propia práctica todo el tiempo sepa leer las condiciones en las que se encuentra con quién se encuentra quién es ese niño que está enfrente de él por qué actúa o se comporta de determinada manera o sea como dice la maestra Araceli Tezanos maestro que no sea chismoso no funciona hay que ser chismoso a mí me impresiona como alguien puede entrar a un aula interactuar ocho horas con un niño o seis horas y a los seis meses le pregunta uno y con quién vive ese niño ni idea o sea tener una condición digamos de indagador por supuesto esa no es la investigación formal con marco teórico etc pero sí tener el ejercicio de reflexionar sistemáticamente no es solamente ser chismoso sino como ensayamos determinadas prácticas cómo podemos desarrollar procesos que son formativos y un tema que es fundamental es el trabajo colectivo cómo podemos desarrollar trabajo en equipo la investigación como un proceso de reflexión de equipos de maestros que hacen procesos de investigación o sistematizan experiencias visitan expedicionan conocen otros maestros pero sí se requiere digamos una mentalidad abierta la evaluación y la investigación en ese sentido se trata de que de manera permanente también sistematicemos esas experiencias alrededor de nuestra práctica pedagógica que muchas veces no lo hacemos tan evidente y tan consciente y en esa práctica la educación inclusiva a veces uno escucha relatos de maestras en donde dice yo qué hago acá con este chico que realmente es muy difícil su manejo y sus orientaciones pedagógicas pero cuando uno cuando empieza a lograr todo ese proceso de transformar esa realidad y hacer natural el hecho de poder lograr ese vínculo y esa relación alrededor de aquel que uno considera diferente definitivamente se transforma esa realidad educativa y nos permite a través de todos esos procesos de construcción aportarle a la investigación social y educativa y digamos volviendo otra vez retomando todo el tema de educación inclusiva uno encuentra relatos de maestros ya graduados y de repente algunas de los maestros y maestras que están aquí que ya han tenido la oportunidad de práctica pedagógica u otros que recién se están proyectando desde allí surgen muchas dudas alrededor de eso de la educación inclusiva y es pues frente a eso yo tendría una pregunta para el profesor Rafael y es ¿cómo usted cree que estamos leyendo a Colombia desde esa perspectiva de una educación inclusiva? Realmente les hacían unas preguntas pero bueno vamos a ver qué puedo decir yo creo que la inclusión o la educación inclusiva no solamente es un campo de disputa en Colombia sino en todo el mundo ¿cierto? es decir estamos llenos de historias duras de historias frustradas de temas complicados de maestros que se oponen o que lo ensayan y tienen experiencias frustrantes y no solamente pasa aquí ni tampoco pasa solamente en Colombia que hay muchas demandas de que las condiciones no son las ideales no son ideales las condiciones para la inclusión educativa en un país como el nuestro como no son ideales las condiciones para la educación en general ¿cierto? pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar y hay un chiste que ustedes deben conocer muy bobo de la señora que la señora que el marido le estaba siendo infiel en el sofá y entonces decide vender el sofá para que él deje infiel yo creo que suele pasar eso muchas veces como nos va mal en educación inclusiva entonces lo que hacemos es rechazar toda posibilidad de seguir intentando yo creo que la educación inclusiva corresponde a la terquedad a insistir e insistir en aceptar que hay una cantidad de barreras y a todos nosotros nos pasa Lidia les puede contar Lidia de varios correos donde uno escribe no Lidia ya no va seguir trabajando en educación inclusiva porque esto no sirve para nada volvemos a lo mismo y a ella le contesta tranquilos y es así y nos pasa a todos y creo que nos ha pasado a todos porque seguimos 30 años después o 20 años con las mismas discusiones las mismas peleas las mismas situaciones de la necesidad de entender que la inclusión implica un cambio sistémico que es un cambio lento pero sobre todo fresquearse debiarnos tranquilos si yo les pregunto a ustedes bueno vamos en este momento a hacer una derivada o vamos a hacer una ecuación de química todos ustedes son bachilleres cierto o no si pero el niño que tiene que ir discapacidad si tiene que ir por cuatro cifras a él si le toca cierto porque si no la inclusión falló o tiene que multiplicar la ecuación y los ajustes se hacen es para que las personas sean educables pero no en todos en lo mismo entonces ahí hay un tema que es complicado yo creo y cada vez lo creo más que se requiere a modelos mixtos o sea modelos de apoyo directo al niño no es la inclusión la inclusión no es un tema de colocación poner a un niño en un aula y ya estamos haciendo inclusión ese niño va a necesitar momentos de apoyo va a necesitar apoyo de educación especial va a necesitar digamos una cantidad de de condiciones para que su proceso obtuve pero la inclusión es sobre todo un sueño bonito cierto es una cosa bonita y para las que son educadoras infantiles es una garantía del derecho a los niños a ser niños uno de los problemas grandes de las personas con discapacidad es que nos pasamos de infancia siendo pacientes no niños no vamos al parque sino a la terapia cierto entonces ir a la escuela es el momento en que uno pueda interactuar con nosotros rafa yo no sé si esta es difícil es que nosotros nos turnamos la desesperanza y las alegrías para apoyarnos cierto pues quisiera empezar esta pregunta con un contexto y es que cuando los que estamos en formación o sea quienes estamos en formación a veces miramos hacia el sistema educativo que comparto contigo que requiere una transformación porque si no es el esfuerzo permanente y a veces muy en solitario de los maestros a veces de directivos muy pilosos muy juiciosos que creen y se la meten toda pero cuando el que está en el sistema educativo pues muchas veces mira hacia las instituciones de educación superior como no hacen les falta etc entonces trato de ponerme como en un punto medio por algo que sí desesperanza mucho es la primera vez que hago esta pregunta y que creo que hablo de este tema en público y voy a aprovechar que están estos jóvenes aquí y es que por más esfuerzos por supuesto nunca serán suficientes que hacemos en los ámbitos de formación en educación superior encontramos ejemplos que son muy dolorosos que son estudiantes que recién han salido que llevan uno o dos años trabajando en el sistema educativo y a veces vamos con prácticas de la universidad ¿cierto? con prácticas a otros colegas suyos que se están formando y encontramos que hay maltrato rechazo hacia esos colegas que se están formando eso ya de hecho pues es una cosa que uno lo impacta y que no no logra como comprender pero más allá de eso es que esos recién formados graduados profesionales que están en el sistema educativo cuando están en la universidad y cuando tenemos todas estas discusiones y foros y conversatorios y distintos espacios académicos y lecturas y experiencias y prácticas toman unas posturas que son unas posturas políticas frente a la educación frente a las poblaciones con discapacidad frente a la diversidad frente a la educación inclusiva y pasados un año o dos años son seres absolutamente distintos es como si sí es como si definitivamente o sea la desesperanza que tengo en ese sentido es como si el sistema educativo y los he escuchado a recién graduados que dicen profes que no hay nada que hacer no hay nada que hacer o sea con este sistema educativo uno no tiene otra forma de actuar es como si se los tragara los cambiara y vuelven a ser un maestro sin muchas esperanzas con unas prácticas otra vez que uno dice y que fue lo que les enseñamos y que fue lo que vivieron durante ocho, nueve o diez semestres entonces si bien comprendo estoy de acuerdo contigo en que el sistema educativo se tiene que transformar y que todos tenemos que participar en esas políticas en esas prácticas en esas culturas que transforman el sistema educativo hacia la inclusión y no solamente hacia la inclusión de las personas con discapacidad sino la inclusión de todos nosotros de la diversidad como que hacer frente a eso difícil yo diría que hay dos cosas una digamos general y una más coyuntural en primer lugar el hecho de que el maestro es un intelectual es un pedagogo pero también es un funcionario y eso se está volviendo cada vez más de peso en nuestra sociedad es decir hay una cantidad de exigencias que tienen que ver con el mercado laboral con el ser el empleado de un colegio privado o ser el funcionario que logró pasar un concurso oficial y muchas veces uno se descubre que personas como tú dices que tienen unos criterios políticos incluso que en su vida privada los mantienen en su ejercicio profesional se comportan de una manera completamente servil al sistema que están trabajando y uno les pregunta ¿y qué pasa? no, pues es que yo tengo que defender mi situación el tema digamos como funcionario y también hay un tema muy fuerte y me parece a mí que es que gradualmente la figura del maestro está perdiéndose en medio de las acreditaciones de cierta concepción de la calidad que determina en la acción del maestro como un insumo más y hay muy pocas formas de resistencia la inclusión es una manera de resistirse también a una homogenización y a una estandarización del sistema educativo fíjense que a nosotros nos hablan todo el tiempo de la educación para la diversidad tenemos que ser diversos la escuela flexible me refiero a la política internacional y nacional pero en la práctica estamos en la estandarización en la homogenización en la certificación donde el maestro es un insumo que cumple un papel más entonces yo respeto mucho pero a veces uno tiene que tiene dudas y respeta esas formas de adaptación al sistema o si está hablando como se dice en los discursos más combativos frente a personas que se han vendido el sistema entonces uno o le da tristeza pero muchas veces le da rabia ¿cierto? pero hace dos años me está hablando de esta manera entonces yo creo que en ese sentido es importante mantener espacios de discusión y de animar el debate que sea más allá de la escuela o sea que el maestro no solamente dé la lucha en sus aulas cerradas durante muchos tiempos las formas de resistencia eran que hagan lo que quieran con la escuela que yo cierro el aula y yo hago lo que quieran y muchas veces el maestro lo que hace es firmar cumplir decir que están haciendo el currículo que ellos quieren y como quieren y en las aulas hace otra cosa pero si me parece que hay una pérdida lo llaman la despedagogización de la educación que implica una primacidad del papel del maestro como funcionario de un sistema que está cada vez más homogenizado el futuro lo veo mal en ese sentido quisiera ser optimista pero es complicado hay la importancia de seguir desarrollando estos escenarios de reflexión hoy que tienen la posibilidad de hacerlo desde su formación de pregrado pero es una labor inacabada de actualización en su formación profesional y definitivamente en esas tensiones que se dan dentro de eso que es la política volvemos otra vez a lo mismo y lo que somos nosotros también como esos sujetos de la educación que definitivamente tenemos que estar de manera permanente reflexionando sobre esa práctica pedagógica alrededor de la atención a las poblaciones diversas profesora Sandra tenías una pregunta bueno profe Rafael teniendo en cuenta digamos todo lo que hemos hablado del contexto en el que estamos hoy en día de la transformación que ha tenido el proceso de educación hay un tema relevante en nuestro proceso de formación y en el proceso específicamente de la educación inclusiva y es el tema de la evaluación quisiera que tocáramos un poco este tema porque a veces nos vamos solo a esos ajustes apoyos y adecuaciones del currículo que es lo que yo le digo a mis estudiantes en clase y nunca pensamos en el tema de evaluación realmente es un tema que ahorita debemos y siempre lo debemos trabajar pero que que perfil crees tú que el docente que se está formando frente a este tema de evaluación debe que competencias debe tener frente a este tema específico de evaluación teniendo en cuenta que estamos en un proceso de educación inclusiva recientemente se hizo un nuevo decreto sobre educación inclusiva y en 1421 creo que es y una de las cosas buenas que tiene en mi opinión pues hay distintas posiciones es el hecho de que por primera vez en los planes individuales etcétera en los se incluye el tema de la evaluación muchas gracias lo que quiero decir es que en el currículo en esas adecuaciones curriculares la evaluación es fundamental en cualquier en cualquier proceso curricular no la evaluación es un tema central y muchas veces se olvida es como si el trabajo con el niño se hiciera para alistarlo vaya usted y se enfrenta a la evaluación tradicional no se requiere primero una evaluación más progresiva más acompañada más comprensiva de las situaciones pero sobre todo si creo que se ha avanzado un poco en el país que exámenes sensales pruebas como saber lo del saber pro etcétera están encontrando posibilidades de adaptarse a condiciones particulares me parece que digamos son dos cosas la capacidad de hacer una de la evaluación un tema central de la evaluación perdón la evaluación un tema central de la adecuación curricular y en segundo lugar el hecho de acompañar a los maestros de aula o a los demás profesores a lo largo de todo el proceso así que el apoyo sea digamos también comprensivo gracias profesor Rafael definitivamente la evaluación digamos es un proceso que emerge allí en todo este proceso de ingreso y de permanencia y de que es eso si yo también lo promuevo de un curso al otro y de que y como se moviliza también la evaluación yo lo proyecto también mucho desde todo ese tema del ciclo vital entonces infancia pero estamos con unos niños que van a ser adolescentes y se van a proyectar adultos y donde definitivamente de manera indiscutible estamos trabajando de manera inalcanzable para lograr todos esos procesos de participación e inclusión social y donde reconocerlo desde sus propias habilidades y estilos de aprendizaje obedece a que definitivamente pensemos mucho en ese tema de la evaluación me gustaría perdón yo por acá paso el escuchar algunas preguntas de parte del público de los estudiantes aprovechando que este es digamos el escenario de encuentro último que tenemos en este semestre por acá las estudiantes alguno que quiera una pregunta participar si quieres que está allá creo que el cable no nos da bueno buenas tardes días días qué pena mi nombre es Miriam vengo de la fundación dos libertadores y soy licenciada en pedagogía infantil mi pregunta va más enfocada a los temas evaluativos que estábamos hablando yo soy muy opositora al cuanto lo de la evaluación para mí de verdad que la evaluación es algo que no debería existir evaluar a una persona es algo que es muy complicado ya por lo que se sabe todos tenemos capacidades distintas entonces mi pregunta sería qué qué es lo fundamental que se debe tener en cuenta en una evaluación bueno otra vez de la vivero nosotros manejamos con la profesora Ana Milena una pregunta que si en la actualidad con las bases que contamos en la educación podemos tener una educación inclusiva entonces pues queríamos saber cómo tú qué piensas de eso qué respuesta nos darías segunda pregunta de la Ibero otra de libertadores por acá tenemos mucho gusto esta es mi seña me llamo Dania y soy estudiante de la Universidad Iberoamericana en el programa de educación especial mi pregunta tiene que ver con la educación de personas sordas nosotros nos encontramos en un contexto no de inclusión sino de integración donde tenemos las mismas exigencias de las personas oyentes rara vez se ven las adecuaciones ¿cómo considera usted que debería ser la inclusión adecuada para personas sordas? ¿alguien más tiene pregunta? tenemos tres una relacionada con la evaluación la otra alrededor de eso de las políticas públicas y acá en Colombia cómo cómo se puede ver ese tema y tres alrededor de de la digamos los cómo se podría definir como la inclusión de las personas sordas digamos puntualmente definida con algunas inquietudes que tiene la estudiante de la Ibero pero ¿dónde está Miriam? Mira yo creo que la evaluación es necesaria o sea digamos la evaluación como un juicio no pero la evaluación como un punto de ese proceso de reflexión y de de investigación indagación de la práctica pedagógica es indispensable es decir todos los niños desarrollan un proceso acumulativo y es muy importante saber en qué momento se encuentran y qué necesidades tienen precisamente de apoyo lo que pasa es que la evaluación no es un juicio sino es un proceso reflexivo si tú quieres entonces el hecho de que los niños tengan capacidades diferentes no implicaría en mi opinión la eliminación de la evaluación sino el desarrollo de distintas maneras de evaluar ¿cierto? digamos posibilidades de de hacer adecuaciones en los procesos de de evaluación hacer ajustes en las maneras de hacerlo etcétera Vladimir es que te llamas tú Jorge por supuesto que creo que la inclusión es posible se hace día a día y cada vez es más digamos se hace de distintas maneras unas buenas otras malas pero cada vez somos capaces de convivir más juntos de aprender desde distintos no hay procesos ideales pero ahí vamos digamos que estoy en mi semana optimista en ese sentido me cogieron en el momento optimista pero si es posible por supuesto y hemos avanzado mucho realmente los que somos mayores no se ven pero digamos cuando yo estaba en edad escolar que pues ya se había inventado la escuela pero era reciente si ha habido una diferencia grande cierto y sobre todo hemos avanzado mucho en conciencia de que eso es una necesidad sobre las personas sordas es un reto muy grande yo estoy de acuerdo contigo en el sentido en que hay una ausencia muy grande de apoyos de ajustes y de adecuaciones pero es un tema complejo del que yo quisiera destacar un aspecto particular que es de mi preocupación que es el español como segunda lengua yo creo que el reconocimiento de la lengua de señas fue muy importante es muy valioso pero necesitamos la posibilidad de reforzar la capacidad de las personas sordas en lectura y escritura y es un tema en el que creo que estamos yendo hacia atrás no hacia adelante incluso hay formas de resistencia de personas sordas a querer usar exclusivamente la lengua de señas que nos preocupa porque la cultura está en la lectura y yo creo que si no desarrollamos el español como segunda lengua estamos profundizando la exclusión no hay que hacer una pelea entre lengua de señas y lengua español escrito y oral son complementarios y ahí tenemos una dificultad muy grande que a mí particularmente me preocupa bueno profesor Rafael el tiempo es muy corto realmente con muchos aprendizajes definitivamente no es lo mismo un espacio académico al contar con la participación de una persona como usted que ha tenido pues una trayectoria y que definitivamente se ha pensado la educación inclusiva en diversos escenarios en digamos momentos no tan buenos y otros un poco más agradables y a menos alrededor de los que creemos que pueden existir esos mundos posibles alrededor de la educación inclusiva en donde a veces albergamos un panorama pues no tan interesante pero que definitivamente ha logrado unas construcciones bien importantes a lo largo de la historia y Colombia ahí va ahí va como país de latinoamérica que de manera permanente hace unas tensiones alrededor de esas realidades sociales en las que se viven en los países y donde definitivamente partes de nosotros desde nuestra subjetividad desde cómo comprendemos al otro cómo nos relacionamos con esos estudiantes que si bien es cierto desde alguna de las formaciones no respondemos tanto como al tema de las particularidades en este momento y en este presente definitivamente nos invita a lograr unas reflexiones bien importantes alrededor de la atención a la diversidad damos por culminado el espacio esperando digamos de manera positiva que se sigan reafirmando estos lazos fraternos entre las tres licenciaturas y universidades y como bien lo dijo la profesora Ana María que sea también una oportunidad de definitivamente intercambiar saberes y esperando unos aportes importantes alrededor de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho a la Educación muchas gracias por venir a todos aplausos